Hoy, el equipo de mamíferos terrestres del Oroparque les queremos mostrar un enriquecimiento ambiental que tenemos preparado con un producto local, la badana de platanera. La badana es un material que obtenemos de las fibras del tallo de la platanera, una vez se han secado. Cogemos este material directamente de las plataneras de nuestras fincas ecológicas, garantizando así que no tengan ninguna sustancia nociva. Seguramente, mucha gente de las Islas Canarias que esté viendo este enriquecimiento le suene familiar. Y es que en el pasado siglo, estas mismas pelotas eran creadas para jugar, ya que no había recursos para comprar juguetes. Este material lo podemos usar con cualquiera de nuestros animales, ya que es un elemento totalmente natural. Dependiendo del animal, podemos hacerlo con forma esférica o de cubo, rellenarlo con los alimentos que a ellos más les gusten o podemos añadirle dificultad. Lo que a priori podría ser un desecho vegetal sin utilidad, tiene así un nuevo uso, siendo todo un ejemplo de sostenibilidad y reciclaje. Este es un ejemplo más del compromiso que tiene Loro Parque como zoológico moderno, con el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente.